de blanco 3 con dani de fondo no hagas esa entradilla ridícula por favor qué pasa dani qué pasa chavales por lo menos ha sido tan ridícula como la de y la tuya también es ridícula tío vendría a existir esto eso no estoy en la eso voy a pasar a quinto bueno pues hago este vídeo para que termina el cole chavales si hoy termina el cole y eso es es la cosa más bonita que escucho en mi vida termina el cole es como decir viva y yo no recuerdo madre mía pues bueno chavales vamos aquí a jugar que voy a meter aquí todas las canastas como yo que ganaste ni que ganaste no me voy a dejar que está jugando toma que soy un pro eh voy a meter yo aquí todas las bolas estas que está jugando la NBA tío no es el enlace al enlace a ver si me ha dado una bajita pues estoy jugando al duelo por equipo me he puesto en medio un tío y me ha matado me he puesto en medio un tío y me ha matado me he puesto en medio un tío y me ha matado Gonzalo no vas a decir lo de que te hayan hackeado que? ah si que me han hackeado una paridad lo de lo hackeado shhh ah si que me que me han hackeado pero yo no me lo creo tío es que no te lo crees tío no porque dijiste he perdido todas las almas llega al nivel 1 he perdido y llega al nivel 1 después te veo y es nivel 51 tío claro porque no en realidad era nivel 51 osea no me han hackeado el tío este se la ha tragado por eso por eso soy el perumista de la clase porque porque si no me lo ha creido porque no 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 que va no chico cuando me lo ha creido si te dije no me lo creo no no me lo creo claro no me lo creo yo yo cuando dije que me lo creí tío cuando dijiste que no te lo creías eh entonces nunca me lo creio si te lo creí cuando tu madre te lo dijo si seguro tío aquí nacen mujeres o que? el enemigo tiene el drone satélite o es que yo soy malo vale por atrás es que eres malo esto es como baloncesto tío me encanta porque además muchos de vosotros sabréis que yo juego al baloncesto y este osea me encante porque aquí te dan muchos criptos el sitio en el que van a hacer a criptos y el baloncesto osea la caña de españa pero es que hay un tío no es raro asesino 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 y ese no se muere no no ha muerto por qué osea no yo ni en cinco bajas pero tío esto que es claro es que me he centrado yo mucho en meter las bolas estas esta que mete la peor pero tío que me matan a mi por favor pero tío es que quiero grabar una partida normal y corriente no siempre matandome a mi no pues graba esto el que voy a grabar esto el que a batman a batman no las partidas de todos que le matan a ti tío tío y yo también hay no quiero hacer una baja pero tío pero tío pero tío no he hecho ni cinco bajas estoy partiendo ni siquiera pero tío pero tío pero tío pero esto que es pero esto que es me encanta pero esto que es pero tío pero tío pero tío venga ya pero tío pero tío parezco a Gonzalo Moresto oye 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 hay alguna es que es que a lo mejor hay un arma secreta que es la KN44 que es la caña pero a mi nadie me la ha dicho ¿ves? o sea mira hay una tía en el online que otra vez se le han salido las piernas por donde se le han salido las piernas yo soy un pro con este arma yo he metido las bolas el gato de la hipotera madre mía la que he hecho tío te ha guardado de las piernas te ves ahí a por la casa pues sí por acabar de pasarlo tío a un online eh ¡Pum! ¡Ostras! ¡No! 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 ¡Es que no la metió! ¡Esperate! 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 ¡Oh! ¡Qué va! ¡Corre! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡Yo he metido aquí todas las bolas! ¡Soy un pro, eh! ¿Todas las bolas? Parece que estás diciendo. Ah, sí. Pero un poco mal. Ya te entiendo, ya te entiendo. Madre mía, lo que hay aquí lía, niño. Tres. Cinco. Cuatro. Ha terminado, ¿no? Dos. Uno. ¡Hola, chito! ¡Hola, chito! ¡Hola, chito! ¡Hola, chito! ¡Hola, chito! Yo... Bueno, es que con este arma soy un pro. Y de cuatro bajas he pasado a ocho. Vienticuatro, pues... Perdón por las muertes. Es que yo soy así con las muertes, que yo voy muy a saco. Perdón por las muertes. Muchos me lo habéis dicho. Que baje un poquito. Pero, ¿qué le vamos a hacer? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Tres. Dos. Uno. ¡Berdo! Te imaginas ahí, que en plan... ¡Bum! ¡Ay, me! Y dile que se metan en mi canal, eh. ¡Me cago en todo! Ah, sí, metéos en el canal de Dani, que es muy chulo. Bueno, no, no. No voy a mentir. Que es muy chulo y... Y que os suscribáis en su canal. ¡Ay, ay, ay! ¡Portador del satélite de piso! Yo no entiendo... ¡Tú, tío, me acaba... ¡Ay, mira, me la voy a comer! ¡Ay, que no! Que no me la co... Pero eso... ¿Eso cómo ha sido? ¡Mira, mira el salto que he pegado, chavales! ¡He pegado un pegazo salto! ¡Y cómo me ha dado! Yo es que esto no lo entiendo. ¿Este juego es la caña? ¡Es caña! ¡Pá, mira, me lo voy a cargar este! ¡Oh, se lo ha hecho! ¡Pi, pi, pere! ¡Pi, pi, pere! ¡Para! ¡Oh! Ya no salen en ninguno. ¡Sue tonto! ¡Sue tonto por hacer las tonterías, tío! ¿Esa tontería? Que quieren meter un pegazo brazo y ahora ya... ¡Oh, oh! ¡Oh, madre mía la que hay ahí! ¿Y ahí no me llegó a morir? Y me quedo ahí en plan... ¡What the fuck! ¡Asesinos muertos! ¡Asesinos! ¡Pero te has llegado a morir! Sí. ¡Se me he caído por las escaleras de boca! ¡Claro que sí! Esos niños por no ponerte sin tron. ¡El tercero es una pizza! ¿Una pizza? Sí, una pizza, tío. Sí. Lo de cuando te sale, tío. Se llamará pizza, pero no es una pizza, ¿no? Sí, es una pizza. Ah, o sea que va con el camuflaje de pizza, ¿no? Pero te voy a dar el camuflaje. El camuflaje de la pizza. Señor pizza. PizzaNator. ¿En serio se llama PizzaNator? No, tiene el... ¡Triple! Bueno, ha sido un mate. He metido un mate. Triple pizza. Tío. Tío, ¿qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Pero eres el coche de baloncesto? Espérate, espérate. ¡Rum, rum! ¡Rum! ¡Bow! ¡No, venga! ¡Y te mueres! ¡Ostras, que se han sacado los raps los tíos! ¡Mil cago! ¿Se han sacado los raps? ¡No, que termine ya el jaleo de los raps! ¡Ni! ¡Me persigue un rap! ¡Ese está bugueado! ¡No, no me persigáis! ¡No! ¡No, no me persigue un rap! ¡No! ¡Mmm! ¡Tú, parece una fiesta, tío! ¿Qué haces? Fiesta. Fiesta. Fiesta es la que han armado la gente. ¡Fuck! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¡Concentración! ¡Me callo! ¡Concentración! ¡Nazam! ¡Tío! ¡37 muertes! ¡Es que yo estoy loco! ¡Que no me matéis! ¡Granada! ¡Ya me matéis! ¡Satélite restablecido! ¡Bronfe está batido! ¡Oh! 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 ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Bueno! Yo, yo que no sé lo que estás haciendo, pero... Yo estoy jugando a... ¡De la conferencia! ¡Ya lo sé, tío! Yo también. ¡Ala! No lo sabía. Lo que no sé. ¡Ay! Yo no sabía que estaba haciendo todo a lo loco. Pues ya lo sabe. ¡Ostras! ¡La que le he metido a ese! ¡La que le he metido a ese! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Yo soy falto! ¡Yo es que no me lo creo! ¡22! ¡Baja! ¡Voy muy a saco a los 8, chavales! ¡Pero es que...! ¡Ay! ¡Saco ya a ese...! ¡No sé qué, no sé qué! ¡Controlando! ¡Venga! ¡Amigos! Tío, estoy... Todavía nadie se ha cogido el arma de mi equipo. Estoy yo solo contra todos, tío. No me gusta. ¿Dónde va? ¡Que sí que nos han cogido el arma, tío! ¡Aquí hay gente! 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 ¿Dónde está? ¡Ahí, chavales! ¡Todo! ¡No me he cargado a nadie! ¡15! ¡No! ¡Pues que no, eh! ¡Aquí hay, ahí! ¡Dios, tío! ¡El tío de la ventana es tonto, eh! ¡Vamos! ¡Eh, chavales! ¡Aquí terminamos el vídeo con 40 bajas! ¡Es que quién hace...! ¡Quién muere 40 veces! ¡Pero hemos matado a 23 chavales! ¡Bueno! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Qué chisos de casa! ¡Suscribete al canal de Dani! ¡Dani.rm! ¡Si es... ¡No, no me falta con el punto! ¡Y adiós! ¡No me falta con el punto! ¡Que punto ni punto! ¡Adiós! ¡No punto!